Padre, hoy vengo a ti Vuelvo mi corazón a tus pies Dios de restauración Mi altar se enciende al oír tu voz Todo inició aquí En lo secreto Ya no me esconderé Hoy quebranto el silencio entre tú y yo Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Todo inicia aquí En lo secreto Y ya no me esconderé Hoy quebranto el silencio entre tú y yo Hoy quebranto el silencio entre tú y yo Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Vuelvo al primer amor Ya no me esconderé Ya no me quedaré callado Mi adoración levanto Tu presencia es mi jardín Y yo lo cuidaré Ya no me quedaré callado Mi adoración levanto Tu presencia es mi jardín Y yo lo cuidaré Y yo lo cuidaré Ya no me quedaré callado Mi adoración levanto Tu presencia es mi jardín Y yo lo cuidaré Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Por debajo en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Y aquí en este altar Te entrego todo lo que soy Vuelvo al primer amor Y aquí en este altar Ya no me quedaré callado Mi adoración levanto Tu presencia es mi jardín Y yo lo cuidaré Ya no me quedaré callado, mi adoración levanto, tu presencia es mi jardín y yo lo cuidaré. Tu presencia, tu presencia, ya no me quedaré callado, quiero estar aquí en tu presencia Señor, solo quiero estar aquí en tu presencia. Tú me sostendrás Señor, Tú me sostendrás Señor.